Que yo hable sobre, de la introducción de la Escuela Sabática, sinceramente no sé por qué me lo piden a mí, porque yo soy un desastre con toda la economía. A mí el dinero es fuego, no tengo ni idea y soy un mal mayordomo, pero me vino muy bien la Escuela Sabática porque yo y la administración no somos amigos. Entonces, pero bueno, yo voy a hablar no de administrar financieramente, yo voy a hablarte hoy de intenciones, que yo creo que un buen mayordomo no va a detener recursos, sino va a detener buenas intenciones. No te voy a quitar mucho tiempo, yo solamente te voy a hablar de tres conceptos que me parecen muy oportunos en este momento, en el siglo XXI, y que me parecen que son muy coherentes, que los practiquemos como cristianos. Así que vamos allá. Hay tres conceptos, ¿vale? Ser pobre, actitud de pobre y elegir ser pobre, que no son lo mismo, son diferentes. Esto se lo enseño a mis chavales de Biblia porque me parece que es un concepto muy importante que tengamos en cuenta para ser un buen mayordomo y que tenemos que empezar a practicar. ¿A qué me refiero? Ser pobre. Ser pobre es una persona que no tiene recursos. Entonces yo cuando pregunté a mis chicos, oye, ¿qué es ser pobre? Ellos me dijeron, no, el que no tiene nada. Y ellos me hablaron no solamente de no tener nada monetariamente, sino no tener amigos, no tener familia, no tener lo que sea. No tienes nada, tú eres pobre. Tú eres pobre porque no tienes recursos, porque no tienes con qué contar. Y de aquí viene un concepto de ser pobre, puedes tener mucho, puedes tener poco. Para unas personas tener 400 euros es ser pobre, a unas personas tener 1.200 es ser pobre, para otras personas tener 2.400 es ser pobre. Eso es concepto de cada uno. Y es ahí donde entramos al segundo concepto, que es actitud de pobre. No es lo mismo ser pobre que tener una actitud de pobre. ¿Están conmigo? Yo puedo ser pobre, puedo no tener recursos, pero puedo no tener actitud de pobre. Puedo dejar la actitud de pobre en otro lado. Y puedo no tener recursos y vivir con una persona que no es pobre. ¿Por qué? Porque lo poco que tiene lo administra bien. Y no tiene actitud de pobre. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que en Latinoamérica generalmente tenemos actitud de pobre. Por ejemplo, mi madre. Mi madre es una persona que yo quiero un montón. Pero mi madre tiene una actitud de pobre tremenda. Tiene lo que tiene y se lamenta toda la vida. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho, que cuentan, que es una camisa. Cuando en México tú una camisa la dejas utilizar, lo que haces con esa camisa es que de repente, ay, mamá, le salió un hoyo, bueno, heredásela a tu hermana. Después de que mi hermana la hereda y ya no le gusta, ya no la quiere, pues nada, lo que vamos a hacer con ella es que vamos a ponérsela al perro. Entonces el perro coge la camiseta y es una cultura de reutilización tremenda. Vamos a comprar un coche. En lugar de comprar un coche nuevo, vamos a comprar un coche muy, muy viejo, que nos salga muy barato, que nos va a salir más caro. Pero es una actitud de pobre tremenda, porque vivimos una pobreza, vamos a comprar lo más bajo, más bajo, más bajo. Y tenemos actitud de pobre, vivimos como pobres. Tenemos recursos y en lugar de administrar los bienes, sentirnos orgullosos con lo que tenemos, o ser felices con lo que tenemos, vivimos tristes, amargados. Y es actitud de pobre. Y después lo último es elegir ser pobre, que es un concepto que está saliendo ahora, que elegir ser pobre, me gusta mucho este concepto. ¿Por qué? Porque yo digo que solamente un pobre puede ayudar a un pobre. Un rico no ayuda a un pobre. ¿Pero cómo que un rico no ayuda a un pobre? Yo creo que un rico no ayuda a un pobre. Solamente una persona pobre puede ayudar a un pobre, porque está en la misma condición. Y saben lo que es ser pobre. Y puede ayudar. ¿A qué me refiero yo? Yo no estoy defendiendo la pobreza, yo no quiero defender la pobreza. Yo creo que la iglesia no tiene que defender la pobreza, y todos tenemos que ser pobres y ahora vamos a buscar trabajos de 800 euros. No, no. Yo creo que aunque tengas recursos, tú tienes que elegir ser pobre. Aunque yo tenga muchos recursos y gane 3 mil euros, 4 mil, 5 mil, yo elijo ser pobre. Yo elijo vivir con lo necesario. ¿Están conmigo? Qué bonito, ¿no? Como le doy la vuelta a las cosas. Pero es así, yo elijo vivir con lo necesario. Yo tengo 4 mil euros y yo elijo vivir solamente con lo necesario. Y todo lo demás lo comparto, porque yo elijo ser pobre. Porque yo tengo muchos recursos, porque soy rico en recursos, pero yo elijo ser pobre. Yo elijo que mi elección, mi decisión diaria sea la pobreza hacia los demás. Y así yo puedo compartir todo lo que tengo. Porque un rico no ayuda a un pobre. Solamente un pobre puede ayudar a un pobre. Es ahí que no es lo mismo ser pobre, no es lo mismo tener una actitud de pobre, y no es lo mismo elegir ser pobre. Yo puedo ser pobre, ganar 800 euros, puedo ser estudiambre, como Josías lo es, y no vivir con una actitud de pobre, vivir feliz, vivir contento con lo que yo tengo. Y elegir vivir con lo necesario. Y los lujos los dejo a punto y aparte. Y elijo ser pobre por los demás en el contexto que yo vivo. Y si todos tuviéramos esta actitud, esta elección, esta decisión de decidir ser pobres, podríamos ser empáticos con los demás y saber que no hace falta tener mucho para vivir, sino solamente hace falta poco. Es un concepto muy bonito. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, da hasta que duela, y cuando duela, da todavía más. Madre Teresa de Calcuta. Me gusta mucho esta frase. Esta frase es espectacular. Da hasta que duela, y cuando duela, da aún más. Yo siempre digo que si en algo tenemos ser radicales, es en amar. Amar hasta que nos duelan los huesos. Y cuando nos duelan, amemos un poquito más. Así que, amigos, eso es todo. Y yo creo que tenemos una deuda. La escuela sabática ha hablado de una deuda. Yo creo que tenemos una deuda como cristianos con el mundo. Porque tenemos mucho, somos muy ricos, tenemos un tesoro en vasos de barro, y no somos pobres. Nos sentimos ricos y no ayudamos a nadie. Hay que decidir ser pobres, hay que decidir ser como los demás. Y hay que pararnos en el mundo y decir, amigo, yo tampoco tengo nada, y te quiero compartir todo lo que yo tengo, y ya está. Bueno, amigos, pues, se pueden dividir en la escuela sabática. Vamos a orar. Y que pasen un feliz sábado en pobreza. Es broma. Vamos a orar. Vamos a orar, amigos. Oremos. Señor, estamos hablando de mayordomía porque es un tema muy importante, porque es un tema que realmente hace falta hablar. Pero más que eso queremos hablar de intenciones del corazón. Ayúdanos, Señor, a que entendamos que tenemos una deuda con el mundo, que tenemos que salir afuera y ponernos la misma condición, no estar por arriba, sino en la misma condición. Aunque tengamos pocos recursos, ayúdanos a no tener actitud de pobre, sino ser agradecidos con todo lo que tenemos. Y ayúdanos a elegir ser pobres, teniendo o no teniendo nada, para vivir solo con lo necesario, y todo lo demás lo podamos compartir. Gracias, Señor, por que esta iglesia trabaja, porque esta iglesia está viva, y porque Tú te sigas manifestando en ella, Señor. Amén. Adiós.